...grave que han tenido que afrontar las fuerzas militares durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Está despierto y trabajando el presidente Petro desde Nueva York. Y en Nueva York pone un video que le da papaya, le da la oportunidad al presidente Petro para hablar del esclavismo. Un video, la verdad que es espantoso, en donde un jefe ocurre en una empresa, creo, por la información que está poniendo Felipe, de ganadería. Ya va a escuchar el audio del maltrato de un jefe a sus empleados, pero maltrato me parece que es poquito. Y entonces el presidente lo está retuiteando y está haciendo famosos, célebres a los señores de esta empresa. Se llama, Camila, ¿cómo? ¿Casta qué? Se llama Casta Agroindustrial Ganadera de Ibagué. Este es un video, Néstor, que tiene dos minutos en el cual el presidente Gustavo Petro lo retuitea de otro usuario que a través de Twitter se identifica como arroba eliquiti, raya al piso treinta y tres. Y publica el video diciendo hagamos famosos a estas bellezas dueños de una empresa. Se llama Casto Agroindustrial en Ibagué. Este video, Néstor, dura, como le digo, dos minutos. No sabemos su fecha y lo que ya es confirmado a través de un medio local, la voz mayor del Tolima, es que la empresa realmente se llama Casta Agroindustrial Ganadera de Ibagué. Su dueño, Gustavo Adolfo Charri, el hombre que en el video aparece con una camiseta azul. Luego llega otra persona que sería su hermano de camiseta gris y son ellos los que sostienen en esta grabación el siguiente enfrentamiento con los que serían sus empleados. Escuche el tono, escuche los términos y escuche la manera en la que un jefe desafortunadamente le habla a sus empleados. ¡Cállate los brazos! ¡Triple, hijueputa! ¡Respete! ¡Respete, hijueputa! ¡Se forma! ¡Fórmese! ¡Fórmese, hijueputa! ¡Fórmese! ¡Fórmese, fórmese! ¡Es una orden! ¡Es una orden que yo estoy dando! Camando a camera dice, si me gusta o chulo, músqueme a quien le guste. Búsqueme a quien le guste. ¿Y si usted se va a quedar acá? ¿Y si usted se va a quedar? ¿Usted sabe cómo es conmigo? Porque usted ve que van a llegar a un trabajo sin duda. Cierto, ¿y lo entregó? Sí. No, el señor es un malo. No sea tan, según yo. Y aquí se ve como ya no el señor Gustavo Adolfo Charri, sino la otra persona que llega, que entra en escena a hablar con sus empleados, que al parecer sería el hermano otro dueño de la compañía, se enfrenta con la secretaria. La única que toma valentía, se para y dice a los empleados, los respeta, empieza a defender a sus compañeros y por eso Néstor termina yéndose de esa oficina. Este caso lo ha hecho viral la voz mayor del Tolima. Es una empresa que por lo que hemos podido averiguar tiene 150 empleados. Su rastro desapareció de redes sociales en las últimas horas. Lo que también se sabe es que la sede principal está allí en esa ciudad. Con ese video el presidente Gustavo Petro acaba de trinar. Confunden ser empresarios con ser esclavistas. Pasan por encima de la dignidad del trabajador, por eso se oponen a la reforma laboral. Olvidan que cada vez más la empresa se basa en la solidaridad y en la inteligencia. Hasta ahora, Néstor, no hay ninguna respuesta, ningún pronunciamiento de casta agroindustrial ganadera de Ibagué ni del señor Gustavo Adolfo Charri. El que empezando el video se escucha diciendo, el que manda aquí es Gustavo Charri. Gústele a quien le guste. Y sabemos que le grabó, me imagino, uno de los empleados, porque el video es de abajo hacia arriba. Sí, es una cámara, uno podría decir una especie de cámara escondida. Si apareciera puesta en el bolsillo de una persona, porque al principio están todos los empleados literalmente filados, lo que él dice en el audio es fórmese, fórmese, con unos términos y un tono, pues ya lo escucharon ustedes. Y entonces uno de esos empleados es el que está grabando ese video y es solo la secretaria la que los enfrenta y termina saliendo de la oficina. Camila, gracias. Si alguien graba, Néstor, es porque es común, ¿verdad? Es decir, seguramente...